Sí, ahora no tenemos otro vídeo de GamePixels, pero ahora tenemos Unusual Memes, Kyle. Ay, tío, soy un anciano de 44 años. Unusual Memes Compilation. Bueno. Joder. ¿Sabes qué te gusta cuando haces y te atragantas ahí con el agua? Bueno, con el agua, haces gorgoritos con el agua. Es como, mira qué rosquieta más buena. No, 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 no. Ahora. ¿De qué? Estaba haciendo ventosa con el ombligo. El perro ha dicho, I don't give a shit. I don't give a shit. I don't give a fuck. Ay, no estaba todavía ahí. Hostia, he patinado con la cabeza. Este lo había visto. Oh, ese lo había visto. La fiesta ya se va de madre, ¿eh? Madre mía, da tres vueltas. El tío, tú que eres no sé qué intelectual y tal, has escuchado, has oído hablar de nuestro señor y salvador Jesucristo. Y otro, no sé si era su padre que dice, voy a fingir que no he escuchado esto. Te desheredo. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¡Ahí va! Todo. No tenéis que estar preparado, ¿no? Porque hay 20.000 carnets de identidad en el suelo y una señora que aparentemente está muerta. Y el gatito ahí en la sarténcita. Bien hecho. Estaba al punto. Eso es cuando tu padre te dice, no enciendas la luz de atrás. ¿Y tú por qué? Por la factura de la luz. Ah, es un gatito abrazado a un altavoz de estos Bluetooth. Yo no lo veía. El rey misterio. Destruyéndose las rodillas contra... Deja vu. ¿Es cosa mía? ¿O esto es punto de vista el último vídeo que grabó Paul Walker? Aunque él creo que iba de copiloto, no de piloto. Porque fue algo así de que iban a no sé cuántos por horas, se estamparon contra un árbol. ¡Ah! Punto de vista. Son las 6 de la mañana y tu madre te enciende la luz. ¡Arriba! ¿Y tú qué? Si me ha costado hace 5 minutos, nada. Creía que iba a chafar al perro. ¡Oh! ¡Qué dolor! La destrucción total y absoluta. ¡Sí! Como más a celebración, ¿eh? Es lo típico. ¿Es una tarta o no? ¡No! ¡No! Cuanto más cerca estemos de Jesús, más rápido pasarán las cosas. ¡Más rápido nos curaremos! Y ese señor con su grito ahí, heavy metal. Que puede salir mal. A este señor se le ve totalmente ágil para hacerlo. Se le veía totalmente capaz, ¿eh? No sé qué puede haber fallado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, la edad! La edad, no. El resfriado que tengo. Madre mía, la aniquilación. Por cierto, esta piscina. O sea, mis padres tienen un chalet que tiene una piscina de 8 metros por 3 metros, más o menos. Más o menos. Me lo acabo de inventar, pero más o menos. Pero esto es como el triple de grande, ¿me estás contando? O sea, una piscina, bueno, un chable, ¿no? Una piscina, ¿cómo se llama esto? Una piscina por encima del nivel del suelo, ¿me entiendes? ¡Eh! Eso es ya cuando vuelves ahí ya de noche ahí a tu casa en el metro. Y en plan de, bueno, la última de camino, ¿eh? Bueno, hostia. ¡Sí! ¿El perro qué? ¿Qué de qué? Esto pasó en Italia. Un coche que bajó las escaleras de no sé qué escalera en un monumento de estos ahí, rollo unas escaleras milenarias, yo qué sé. Y le hicieron pagar una pasta. Esto no parece tan milenario. ¿Esto qué es? Tu amigo el menos gay. Ya voy, ya. Sí, ya, ya no me da coche. Amigos de gimnasio. Amigos de vestuario. Amigos de ducha. ¡Oh! Maldita sea, me están robando el quién. No lo sé, un hombre invisible me están robando. La rayadura letal, hostia. Eso va a irse a Pekín. No. No, hombre, no. El gatito en la ensalada es fenomenal, ¿eh? Aquí está el tornillo maestro. Pero madre mía, la peña aquí cuando se le va la pinza. No han roto nada, ¿eh? Ah, este lo vi el otro día. El simulador de camión. Lleva este con el sonido de camión y el otro. Eso es como cuando eres niño y piensas, mira, para chutar este balón voy a coger 200 metros de carrerilla. Porque cuanta más carrerilla, más fuerte le pegaré. Y cuando llevas ahí... Típico de niño. Más carrerilla, más potencia. Eso es así. Pero... Pero... ¿Pero qué? Ah, cómo molan las manitas esas pegajosas que daban en el colegio ahí con los postres ahí de las... Yo me acuerdo de pequeño, me acuerdo. Barbacoa. Ahí va. Hostia. 45 decibelios. Eso no es nada. Ah, vale. No, era la presión. Era la presión. Hostia. Ay. La bambulla que le ha salido al neumático ahí. Pam. A la cámara. 50 cent era ese. Y aquí estamos en directo en Londres con las noticias y tal. Típica coña que se hacen entre trabajadores y tal. Dentro, ya, ya. Dentro, dentro de tu culo. Estamos en directo aquí. Oh. Las chanclas ahora me las... Ay. El counter-strike sacando ahí el arma. Devorado por el bosque. Muy bien. ¿Eso qué es? ¿Qué? Deme el cubo de 10 litros de Coca-Cola. No, es un cubo de muslitos. El cubo de 10 litros de Coca-Cola, por favor. Aquí tiene. De hecho, lléname el cubo de Coca-Cola. I dropped my wallet. I dropped my wallet. I dropped my wallet. Para fardar del reloj. Bueno. No se ha notado para nada. Se supone que tenía que quedar en plan de fum y otro. Gracias, aquí estamos cambiando de estadio y cosas de estas para que quede guay. Ha quedado todo sincronizado a la perfección, ¿eh? Se está haciendo una barbaco. O sea, una parrilla ahí. Ostras, tú. Dime si al tío este no está a punto de darle una embolia cerebral. Mira, algún vaso sanguíneo le va a reventar. Le va a reventar algún vaso sanguíneo. A este, o sea, no puede ser. Impresionante. Está nevando, tío. Está nevando. Bueno, hay nieve fuera, pero... ¿Puede ser que ese señor se haya... Se haya tropezado y se haya enganchado con la chaqueta y se la enreda en el cuello y se estaba ahorcando el suelo? Puede ser. ¿Sue el único que lo ha pensado? ¡Hombre! Norit. Referencia viejuna. Norit. ¿Cuántos de vosotros conocéis Norit y la ovejita de Norit? ¡Hostia! Mira cómo se mueve para danzar un poco, que se ha quedado atascado. Se ha quedado en plan de... Que no llega al escenario y empieza... Fijaos cómo se mueve como un pez. Como un pez fuera del agua. Mira el perro. Eso ya, pero coges el palo con el perro y haces... Y el perro... Eso es típico. No te digo yo. Bueno, eso es típico. Yo creía que era un sketch, pero se supone que lo ha hecho como si hubiera fuera natural. O sea, ¿ese vídeo está más preparado que los vídeos chinos? ¿Ya empezamos? Oh, yeah. Eso había una movida más estadística en Estados Unidos. En Estados Unidos, que no sé si era de verdad o qué, pero decían... No sé si el 60% de los estadounidenses piensan que la leche con chocolate viene de las vacas negras. Y tú no puedes, no puedes ser. Lo de un patatús de la emoción. Claro, igual me ríe porque le estaba dando una embolia o un ataque al corazón. No lo sé. Qué gracioso. ¿Eh? ¿Un búfalo? Por cierto, ¿los búfalos no están en peligro de extensión o algo así? ¿Te puedes subir encima de uno sin que el FBI te meta un tiro? No es fácil hacer eso, ¿eh? Por cierto, una noticia que ha salido antes. En un museo de arte moderno, el de limpieza, ha cogido unas latas del suelo y las ha tirado a la basura. Y resulta que esas latas eran una obra de arte, que eran dos latas arrugadas tiradas en el suelo. Y lo que digo siempre, no me cansaré de decirlo, eso no es arte. El arte es subjetivo y nadie puede decir exactamente qué es y qué no es arte o si es bueno o es malo. O sea, hay como una línea muy difusa, ¿no? Que, vale, no sé dónde está la línea que separa el arte del no arte. Pero dos latas arrugadas tiradas en el suelo están muy lejos de esa supuesta línea. No es arte, es mierda. No, pero es que eso simboliza... Entonces no es arte, es filosofía. Estás haciendo filosofía con dos latas de cerveza. No arte. Aunque la cerveza es todo un arte. Bueno, tiene pinta de estar preparado porque esa cámara colocada ahí en el sitio estaba muy fina, fina. Que yo lo que me imaginaba es que esa lata iba a estar pegada al suelo y se iba a romper los dedos de los pies. Y que iba a ser graciosísimo. ¿Eso es un búho? ¿Eh? ¿Tienes un mensaje de Hogwarts? ¿Qué? Ese que es el de seguridad, en plan de... Por cierto, este es MrBeast de farlopa hasta el ojete en el cuarto de baño. Parece MrBeast en farlopa. Este es el de seguridad que está diciendo, pero qué verga... No, no sé. Es cosa mía. O esa foca estaba mirando en plan de... Si salgo de aquí te reviento... Te reviento, nano. ¡Te reviento, nano! No, tiene cara de que te quiere matar. Las llaves. El tío te está diciendo, pero qué he hecho yo. Pero qué he hecho yo para que me estés cegando aquí. Por cierto, este es... ¿Cómo se llama? ¿Muamao Purpamuk? ¿Muamao Purpamuk? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Un campeón de Muay Thai? ¿Muamao? No lo sé. ¡Qué bonito día va a pasear! ¡Madre mía! ¡Su comida, señor! ¡Fiamla! Menudo hostiardo se ha metido. Pero es que ha molado el sonido. El sonido de esto ha sido espectacular. O sea, ha sido 10 segundos de muerte y destrucción. Esto sí que es el océano verde y no lo que os he enseñado yo en mis vídeos de haciendo vlogs mientras corro en mi canal secundario Vicio 2 More Times. Chicos, no os lo perdáis. El mar verde para acá es que ahí se ve más de lejos. Ahí se ve más de lejos. Perdón, así va. Ese. ¡Cómo molan los perros ahí! ¿Eh? ¿Es una trampa para ratones? Eso tiene que estar preparado. Un volto de pepeñillos. Papá, ¿quién es el hijo más lindo del mundo? Nadie. Pero tú sabes, pero a qué presión de agua la ha metido. O sea, le ha hundido los ojos hasta el cerebro. ¡No me jodas! ¿Quién es el hijo más bueno del mundo? Nadie. El perro está... ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Me está mirando? ¿Me está mirando? ¿Qué era eso, güey? ¿Qué era eso? ¿Qué era lo más gracioso que podías hacer? Sal de ahí... ¡Gracialmente! Le dice... ¡Sí, güey! ¿Qué estás haciendo? ¡Toma! ¡Ah, eso mola! ¡Hace... ¡Pup, pup, pup! ¡Eso mola! ¡Guau! ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Échale una pizquita de la crema esta que quede... ¡Prrr! ¡Mira el perro que me mola! ¡Es FUYUR! ¡FUYUR! ¡Falto! ¡Es falto! Que en España es FUYUR. ¡Noooo! ¡Fuera está Dalot! ¡Coloca el centro, Dalot! ¡Garnacho! ¡No! ¡Menuda chilena la he metido ahí, chaval! ¡Oh, Dios mío! ¡If you made that! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Cómo mola el gato ese! ¿Eso es de los que son... Abisinio, se llama? Que son un color así como... Marroncito mate que mola mucho. Sí, parece un abisinio. Que es un hombre de abuelo del pueblo. Abisinio. ¿Hace cuánto que no vas a ir al pueblo a ver a tu abuelo, abisinio? No, no, no. ¡Joder! ¿Paje, te han hecho como spoiler tres veces? ¿Puede ser? ¡Hostia! ¿Es el peligro eso si te pilla la garganta que te puede desgarrar la tráquea en un momento? Obviamente ahí no ha pasado, si no, me estaría riendo. Espero. No se sabe. Los rachos arruinando la fiesta. Hostia. ¿Es Mark Zuckerberg pero pobre? ¡Raca! Me imagino que eso será un sonido que ha añadido y no que ha mordido el hierro oxidado con tétanos incluido. ¡Ey! ¡Ah, mira! Justo el otro día yo tengo el saco este que tenía y lo vendía al final. Lo vendía el otro día. No, es que al final no lo usaba nunca. Lo tenía ahí y al principio lo usas y luego ya... Pues lo vendía el otro día. Yo creo que es la misma marca y todo porque es tal cual, tal cual todo. Patada a la ventana. ¡Ah! Casi. ¡Madre mía! Mira la voz de borrachos que tienen. Son rusos, ¿no? Yo quiero decir, ruso y borracho creo que va incluido. No, bueno, lo ha dicho como puta o algo, bueno, no lo sé. Igual no eran rusos. A mi rusos, para eso. ¿Dónde están los vateros? Es que no hay ni agujero. No es que digas, no, es que han quitado los vateros para cambiar. No, no, es que no hay ni agujero del vater ahí. Hay que... No se puede... No se puede poner un vater. Eso, ¿qué acabo de ver? ¿Una pelota de fútbol soplete que explota cuando te tiras agua? No, ya están los memes de... No, lo he pedido sin nata. Ay, perdón. Y la coge y la tira. Esa nata... ¡Dámela, dámela! ¡Dámela, dámela nata! ¡Dámela, nata! ¡Dámela! ¡Dámela! Pero además, ha tirado hasta el helado y todo. Bien, sigue, 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 sigue. ¡Qué destrucción masiva de vehículo ha habido ahí! Está durito el brownie este, ¿eh? Está durito el brownie. Creo que Mario tiene la hora de hacerte spoiler ahí de lo que va a pasar. O sea, que está claro que va a pasar, pero... ¿O es un error de edición? Que de repente se le raya el vídeo y se le acelera ahí. ¿Eh? ¡Qué bueno! Eso que es leche condensada, qué bueno. ¿Canela? Cada vez que veo comida desaprovecharse... Mataría a un bebé de la rabia que me da. ¡Tráiganme un bebé! ¡Sí, sí, sí, sí!